¡Los indestructibles se asciende al otro lado! ¡H3H de la Galita Jalisco! ¡Regálenle un fuerte aplauso que se sienta en casa! ¡Ahí viene portando la bandera mexicana con sus caporales mexicanos ahí! Todos poniendo ahí muy en alto el nombre de México. ¡Y dónde está el grito de los que somos mexicanos, oiga! ¡Aquí va despen tidalan lejos mexicanos a los que se sienten a las casas mexicanos! ¡Mucho! ¡Aquí va despen cada posto, ahí va despenid readingamauta. ¡Vamos! ¡Segundo en segundo! ¡Segundo en tercera! ¡Alecate, está mejor de todo! ¡Los Cisnes Tupit! ¡Alecate, se ponce! ¡Para que le haya nacido! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Bien! ¡Los Cisnes Tupit! ¡Ahí! ¡Se le ponce! ¡Ey! ¡Sí! Hay mucho que ver! ¿Hay casi que ver? ¡Se pone en yellow Star ¡Enises del monstruo! ¡Este es el anármulo! ¡Este es el anármulo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Volta! ¡Volta, señor! ¡Volta, primero! ¡Suscríbete! Los indestructibles de H3H de la garita Jalisco Anaeste, querrillero de Morelia ¡Regálenme, regálenme, el sol! ¡Viene la jugada! ¡Viene la coción! ¡Le va a soltar! ¡Le va a soltar! ¡Volta! ¡Volta! ¡Sí, señor! ¡No! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Socorio! ¡Ven! ¡Bien! ¡Imita, le puede! ¡Abzalo! ¡Bien! 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 ¡Vamassalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí señor! ¡Hanudding! ¡Socorio! ¡Aquí está el esforzado! ¡Volta! ¡Te soporta! ¡De una manera extraordinaria! ¡Volta a jugarle! ¡Volta a Efazón! ¡Volta! ¡Volta! ¡Sí señor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!